Que te entregues a él, porque lo amas y porque a mí ya me olvidaste Que soy tal para cual, es lo que dices para que a mí me dé coraje Que soy cosa del pasado, que mis caricias y mis besos lo has reemplazado Y que una lágrima por mí has derramado Y que ahora si eres feliz, ponesse a tu lado Se te olvida que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes con mi sonar, no te engañes a ese que te espera Dijiendo que lo quieres, ya de veras Sin pensar que lo usas solamente para cuidarte de mí Ay, chiquita Si te olvidas que todos ya conocen la historia de tu vida Todo el mundo sabe bien que fuiste mía Y que a nadie has amado como a mí No te engañes con mi sonar, no te engañes a ese que te espera Dijiendo que lo quieres, ya de veras Sin pensar que lo usas solamente para olvidarte de mí No te engañes con mi sonar, no te engañes a ese que te espera